Ven cocinando, esto hay que grabarlo ¡Grabala! Vamos a grabarlo porque esto no es posible ¿Quién le lanza a esto? ¡Uuuh! ¡Calme, hija! Para una vez que hace algo Cierra el frigo, anda ¡Golé! ¡Golé, que no tomo! ¿Te estás poniendo nerviosa o qué? ¡Sí! ¡No! ¡Golé! Es que si la haces a los 20, hija, te vas a saltar a las 20 Mira para acá, saluda, que sepan que eres tú ¡Golé!